Para los integrantes de Moderato, su primera nominación a Latin Grammy es un gran honor y esperan esa noche celebrar en grande. Es por eso que ya están en Las Vegas contando las horas para que se llegue el gran día. Pues estamos emocionados por la nominación, la verdad cuando recibimos la noticia nos hizo muy felices, siempre como tener un reconocimiento así por la academia y todo nos hace estar felices, es un motivo más para celebrar. La banda compite en la categoría de Mejor Álbum Pop Rock por la producción Malditos Pecadores y se disputan el premio con Maná, Camila Luna y Mikri Erenshun, entre otros. Y si ganan, ¿cómo van a celebrar? Pues mira, estamos en Las Vegas, hay muchos amigos, yo creo que lo que está increíble de todas estas premiaciones es que independientemente, bueno, como dice Brian, estamos muy emocionados por la nominación, la verdad para nosotros eso ya es un logro increíble. Nos la llevemos, no nos la llevemos, para nosotros el estar siendo reconocidos por nuestro trabajo, por poder rockear y que la gente nos diga, estamos con ustedes, así ya está increíble. Entonces pues hay muchos amigos, vamos a festejar con todos ellos, lugares no faltan, bebida no falta. El 2015 ha sido sin lugar a dudas un gran año para la banda y esperan que el próximo sea igual o mejor. Pues este, para nosotros ha sido un gran año donde el disco Malditos Pecadores, pues bueno, tiene la nominación al Grammy, este, para nosotros girar y estar en distinto, o sea, poder haber hecho giras extensas como las que hicimos, de poder recorrer de nuevo nuestro país, visitar Sudamérica que hace un rato que no lo visitábamos, estar haciendo la gira que hicimos también por los Estados Unidos, todo eso nos hace muy felices. Desde Las Vegas, Nevada, Imagen y Edición Luis Malagón, Televisa, Espectáculos, Juan Manuel Navarro.